¿Quién es facilitar el truco? ¿Cuánto me darás? ¿Pero cómo puedo confiar en ti? Tú eres uno de ellos Yo no estoy muy seguro si soy uno de ellos Todo este tiempo he estado meditando ¿En quién es Jesús de Nazaret? ¿Y cuál es su visión? ¿Qué ha llegado a la conclusión? ¿Cuándo lo entregarás? ¿Y dónde? Esta noche En el guardo de los amigos Es ahí donde va a hablar ¿Qué ha llegado a la conclusión? ¿Qué ha llegado a la conclusión? ¿Qué ha llegado a la conclusión? Creo que muchas organizaciones ¿Qué ha llegado a la conclusión? ¿Qué ha llegado a la conclusión? 30 monedas de plata ¿Quién es centrado? ¿Entre tú y? Pero recuerda Si no traicionas A verás Si no te da un chino Cuéntanos si quieres Ya tienes lo que quieres ¡Guarda! ¡Sáquale este hombre! ¡Noีแ Bunu te da un chino ¡Sí! ¿Te da un chino mientras creás La habitación Pero no te da un chino Cristo Estreítalo ¡No te da un chino! ¡Ah! Gracias.